Muchas gracias, le voy a decir un pequeño favor, un favor a los organizadores, si se puede cortar la climatización, aunque sé perfectamente que vosotros aquí le gustan mucho el frío, como a nosotros de Francia, le gustamos el calor. Pero vamos a encontrar, hacer un poquito el camino, cada uno en el mismo, cada uno nos haremos mejor y pienso que podremos aguantar un poquito más el calor que vendrá hasta el final del concierto. ¿Se tocila? Gracias. Gracias. Porque realmente es un poco que tengo frío ahora, porque mi música cuenta mucho con el silencio y se enche de mejor. Gracias. Pero esas piezas tienen como las llaves, motos, melodías del oriente para comprender luego la música que va a describir la música más complicada, más compleja.